¡Hola, hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer esta hermosa ovejita, así que vamos a iniciar. Empezamos con la parte de arriba, hacemos varias ondas como si fuera una nube, que desde allí partimos el dibujo. Luego de hacer la cabeza, las orejas, hacemos el cuerpo, que es también una nube. Una nube más grande, más redondita, y luego hacemos estos crespitos para dar esa sensación del pelo de una oveja. Ahora viene esta parte muy divertida. Vamos a hacer una técnica de acuarela, pero con marcadores. Vas a tomar una bolsa, cualquiera, una bolsa plástica. Vas a abrirla, que sea más o menos del tamaño del dibujo, donde quieras plasmar la acuarela. Y vas a tomar marcadores a base de agua. Eso es muy importante, que sea a base de agua, no a base de alcohol, porque se van a secar muy rápido. En cambio, a base de agua van a poder diluirse luego cuando le apliquemos el agua. Entonces vas a tomar la bolsa y vas a empezar a rayar exactamente donde quieres que queden los colores y obviamente los colores que quieras. Vas a tomar un tarrito en spray, le vas a poner agua y vas a empezar a aplicar el agua sobre la bolsita. Muy fácil, muy sencillo y da un efecto hermoso. Luego con el mismo marcador o con un lápiz o un palito, puedes empezar a revolver los colores para que ellos empiecen a mezclarse. Luego cuando ya tengas mezclados los colores, vas a tomar tu dibujo y vas a poner la bolsa sobre el dibujo y vas a plasmar esos marcadores, esa técnica de acuarela que hemos hecho sobre el dibujo. Es muy importante que el papel sea un papel grueso o un papel acuarelable, es decir, que pueda soportar el agua. Dejas unos instantes que se seque y empiezas a retirar la bolsa y vamos a mirar cómo queda de hermosa esta técnica. Se ve muy linda. Después de tener listo el fondo, vamos a empezar a ponerle un poco de color a nuestra ovejita. No es necesario pintar todo porque, como se dan cuenta, tienen este fondo hermoso de la acuarela. Entonces yo lo que hice fue ponerle bordes, ponerle un poco de color a las orejas, a las patas, pero de resto, simple y sencillamente, los bordes. Y bueno, para terminar te dejo este mensaje bien grande para cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que ven este video. Y es que en la vida debemos ser auténticos. No debe darnos miedo ser lo que somos. Mostrar quiénes somos en nuestro interior. Sin miedo al que dirán, sin miedo al que van a pensar de mí. No tengas miedo de ser tú mismo. No tengas miedo de ser tú misma. Tú puedes dar muchísimo más de ti si no pensarás tanto en lo que las demás personas llegaran a decir o llegaran a pensar de ti si te mostraras tal cual como eres. Así que ánimo, deja de vivir de apariencias y muéstrate tal cual como tú eres. Porque así como eres, eres grandioso, maravilloso. Así que nos vemos en una próxima. Y si has aplicado esta técnica, si te animas a hacerlo, te pido que vayas a Instagram, lo publiques, me etiquetes y así poder ver cómo te queda a ti esta hermosa técnica de la acuarela a base de marcadores. En Instagram nos puedes encontrar como arroba daikardetalles, así sencillo. Así que ánimo. Aplica esta técnica y deja volar tu creatividad. Bueno, nos vemos pronto. No te olvides suscribirte a este canal, darle like a este video y compartirlo. ¡Gracias!